Estuvimos este viernes último, el jueves mejor dicho, jueves 10, en la Comisaría Primera, en el casino de oficiales, y con una concurrencia bastante interesante, 50 personas entre una cosa y la otra, y bueno, decidimos, porque había algunas dudas flotando, para que se estudien un poquito mejor las normas a llevar adelante, hacer una nueva reunión, yo creo que la definitiva, a partir de este viernes 18 de marzo, a partir de las 19 horas, en la Cámara Empresaria de General Rodríguez. ¿Esto es para la Comisaría Primera? Este es el foro de seguridad vecinal para la Comisaría Primera, exactamente. ¿Esperás más gente? ¿Por qué no se pudo formar, Carlos? Bueno, como este es un foro que realmente lo estamos volviendo a reimplantar acá en nuestra ciudad, hay mucha gente que quiere participar, pero que no está un poquito fogueado en los alcances y las limitaciones que tiene el mismo foro. Algunas personas estuvieron hablando, le estuvieron explicando, pero la duda quedó flotando, y no pretendíamos de ninguna manera llevar por delante a nadie. Entonces nos pareció bien que surgió la idea del cuarto intermedio, como para ir viendo en internet los alcances que tiene el foro de seguridad en una ciudad. Y realmente es muy importante que nosotros, los ciudadanos, empecemos a tomar esta aposta que nos da lugar la legislatura bonaerense para llevar adelante lo que nosotros en Entrecasa muchas veces decimos. Acá habría que hacer esto, qué pena que no se hace esto. Bueno, a partir del foro vamos a tener las decisiones compartidas con la policía de la provincia de Buenos Aires, para controlar todo lo que pasa en la ciudad. La gente que está sospechosa, corredores bancarios, corredores estudiantiles, gente que muchas veces está merodeando y no sabemos realmente a qué se dedica. Y bueno, es un plan de trabajo a favor de la comunidad de General Rodríguez. Se está pensando también en el foro de la segunda. Se está pensando en el foro de la segunda, eso ya tiene otro matiz, otro cariz, porque son cerca de 25 barrios que están alejados del centro de General Rodríguez, tiene su propia impronta. Estamos muy cercanos a Moreno, que tiene una alta tasa de inseguridad. Y bueno, es otro tipo de foro con otra dinámica. Y bueno, seguramente aquellos que la integren, que van a conocer el terreno, seguro que le van a dar una dinámica absolutamente distinta al foro de la primera.